En el tiempo que vivo por ella, con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rama de mi sangre me enseñaste a ser con un grito en carne viva te amaré, en secreto y en silencio te amaré, arreglando los reivindos te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por tirarlo lo perfecto, te amaré, te amaré, te amaré, como nunca lo he sabido, lara la y lara la, lara la y lara la, porque así lo he decidido, te amaré, por ponerte algún ejemplo te diré, aunque tengas manos frías, te amaré, con tu mala autografía, y tú no sabes perder, con defectos y manías, te amaré, te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente, lara la y lara la, lara la y lara la, seguirás siendo costumbre, y te amaré, al caerte cada noche esperaré, aunque seas luna llena, y te amaré, aunque quede poco que esto, enseñarte lo que fue, seguirás cerca, muy dentro, te amaré, te amaré, te amaré, a golpe de recuerdos, te amaré, te amaré, hasta el último momento, lara la y lara la, muchas gracias, lara la y lara la, a pesar de todo, siempre, te amaré, te amaré, por siempre, saludo... y eso... para... Como quisiera romper mi virgina Como quisiera poder vivir sin nada Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy llorando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi afligión Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera poder vivir sin agua 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 Yo pienso que No son tan inútiles Las noches Quiero terminar Te marcha en que yo intento discutir Pero no sabes ni lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque con algo está sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que ahora has visto Me abrió tu paraíso Se dice que un cabajo ayuda como tú El homicidio luego lo ocuparás con algo Igual que yo vengo locudo Porque esta vez agallas la mirada Me pides que sigamos siendo amigo Amigo para que mi maldita sea A un amado eterno Pero a ti te amo Mis padres hermanales Mis cicitos naturales Te ayuda con aquel que yo no te he dicho Y mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me deshacerme duro Lo harás sentir un poquito más seguro Y no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú Y en cambio tú Dicen lo siento No te quiero Y te metas Con esta historia Resurdo ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego en marcharme Porque de mí No te quieras preocupar No debes provocarme Que yo te escribiré Par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero a poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que ahora mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que Yo no te he dicho Y mis problemas sabes que Te llaman tú Solo por eso tú me deshacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú Y si lo siento No te quiero Y te metas Con esta historia Entre tus dedos No te quiero